Me he oído, y no sé yo, que nunca te amé de verdad, que rabia me da. Me he oído, y no sé yo, que me soltaste, me soltaste, cuando más necesitaba hacerme. Me apostaste, y me obligaste, a buscar en otras partes amor. Yo sé, que en este cena hay igual jugar mi papel, yo sé, si ha hecho tarde. Para volver, tú tan reservado. Y yo, pidiendo tanto en ti, tanto en mí, tu mano era mi fe, mi propia piel. Y de repente, me soltaste, y me soltaste, cuanto más necesitaba hacerme. Y de repente, me soltaste, y me obligaste, a buscar en otras partes amor. Yo sé, que en este cenario hay igual jugar mi papel. Yo sé, si ha hecho tarde. Yo sé, si ha hecho tarde. Y no voy a ser que me esté sin nada igual que en mi papel Y no voy a ser que me esté sin nada igual que en mi papel Y no voy a ser que me esté sin nada igual que en mi papel